Y la tarea en este caso va a valer dos puntos. Hay veces que la tarea va a ser directamente que ustedes me envíen un archivo. Y otras veces que sea un cuestionario. El cuestionario va a valer también dos puntos. Y va a ser diez preguntas. Y tienen una hora para responder. Así que pueden mirar sus materiales. Si les alcanza el tiempo para poder responder. De las preguntas que tienen que responder hoy. Mejor ya si responden hoy o cuando puedan. Explica qué diferencias encuentran entre Matching Learning y Deep Learning. Que les voy a explicar. Definición de Inteligencia Artificial. A qué se refiere Inteligencia Artificial Fuerte e Inteligencia Artificial Débil. Y si están algunas aplicaciones de Inteligencia Artificial. Esto pueden buscarlo en Internet o directamente con lo que damos hoy. Pueden responder de las dos formas. Pueden ver un video o pueden buscar en Internet. No hay problema. Introducción a la Inteligencia Artificial. Acá lo más importante es que el cerebro humano. Para las personas. Es el órgano más importante. Entonces. Nuestro cerebro es el órgano más importante. Nuestro cerebro humano. El humano. Es el que organiza todas las funciones motrices. Como así también los sentidos. Entre esos sentidos tenemos sentido el gusto, tanto, vista, oídos y olfato. Que es lo que dice acá. El cerebro es el órgano más importante. El cuerpo humano. Establece la forma en que percibimos las imágenes, sonidos, olores, sabores y el tacto. Como ven las imágenes. Es la misma cosa. Nos permite almacenar recuerdos y experimentar emociones. Sin él no seríamos más que organismos primitivos. El cerebro es, en definitiva, lo que nos hace inteligentes. Entonces, durante décadas, nosotros lo que pretendemos siempre, desde que se crearon las ruedas, lo que pretendimos hacer es construir máquinas que sean inteligentes. De que podamos hacer asistentes robotizados. De hacer coches que sean autotipulados. Microscopios inteligentes y cualquier otra cosa que tengan derivaciones inteligentes. Entonces, lo que pretendemos hacer es construir máquinas que sean inteligentes. Pero, ¿qué pasa? Para construir ese cerebro requiere de algoritmos que sean complejos. En comparación a nuestro cerebro, básicamente todavía no se llega a que la inteligencia artificial alcance al hombre. Nosotros pensamos rápidamente, mucho más rápido de lo que pueden pensar una computadora. Y una computadora tiene un conjunto limitado de soluciones que puede dar. Es decir, que un pequeño dominio no más puede alcanzar. Y sale fuera de ese dominio y se encuentra perdido. Por ejemplo, ustedes pueden programar un pequeño robot que haga pequeños movimientos. Pero lo ponen bajo una escalera y se va a caer. Entonces, sobre ciertos dominios solamente se puede concentrar. O puede hacer un auto autónomo que haga ciertas funciones. Pero le quitan fuera de su ambiente y él no va a saber qué hacer. Entonces, es muy reducido lo que actualmente se puede hacer con la inteligencia artificial. Pero, sin embargo, ya se pueden hacer muchas cosas. Inclusive, mucho más rápido que el ser humano. Para ciertas cosas. Especialmente la parte mecánica. Pero para la parte de relaciones todavía, la parte humana es todavía más perfecta. Entonces, si buscamos una pequeña definición de inteligencia artificial, de las que hay un montón, van a encontrar en internet una cuanta. Inteligencia artificial es el estudio de la informática. Centrándose en el desarrollo de software o máquinas que exigen una inteligencia humana. En otras clases van a encontrar otras definiciones. Ustedes pueden tomar cualquiera de esas definiciones. Acá, en esta clase damos una evidención básica que es el estudio de la informática. Centrándose en el desarrollo de software o máquinas que exigen una inteligencia humana. Es decir, lo que tratamos de hacer es que las máquinas o que los software adquieran una característica como un humano. Objetivos de la inteligencia artificial. Los principales objetivos que buscamos son la deducción y el razonamiento. Que podamos tener la deducción como si fuera una persona y el razonamiento como si fuera una persona. La representación del conocimiento. La planificación. El procesamiento del lenguaje natural. Es decir que, así como nosotros hablamos, las computadoras puedan entender lo que nosotros decimos. El aprendizaje. Que las computadoras puedan autoaprender. Que puedan tener la percepción. Y que tengan la capacidad de manipular y mover objetos. Por ejemplo, robots que puedan manipular a algún objeto. Vamos a ver un pequeño video para saber qué es inteligencia artificial. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que está familiar. Pero en 3, 2, 1, ¿sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, artificial intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información. El razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas. Y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar. Y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Miski y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno, con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí, ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos. Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon, Google, Netflix, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos. Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento. Los humanos somos capaces de enmarcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa, pero sólo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica y asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FATE, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La F es FURNESS, Justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es ACONTABILITY, RESPONSABILIDAD. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es TRANSPARENCY, TRANSPARENCIA. Es muy importante que sea elegible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es ETHICS, ÉTICA. Hay que asegurarse de que el uso y aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero sabes cuánto te queda para llegar al trabajo. El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera. Bueno, acá el genio de los que más tienen importancia es esta persona que se llama Alan Turing. Este es el genio que básicamente definió lo que es la inteligencia artificial. Además de lo que acuñaron el tema de inteligencia artificial, Alan Turing, a través de lo que ven acá, en este gráfico, Alan Turing realizó un test que se llama test de Turing. Básicamente, es sentarle a una persona de un lado de un escritorio y colocarle una computadora y del otro lado colocarle una computadora y esta persona tiene que pensar que otra persona es la que le está respondiendo. Si logra ese cometido, entonces supera el test de Turing y entonces una máquina es totalmente inteligente. Es decir, que ahí es donde se da el tema de inteligencia artificial cuando una computadora puede responder como si fuera un humano. Pero, ¿qué pasa? Esa tecnología todavía no existe. Alan Turing, básicamente, propuso la idea, pero hasta el momento todavía eso no se llega a cumplirse al 100%. Dentro de lo que plantea Turing tenemos estos enfoques. El primero tenemos sistemas que se comportan como humanos, sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y los sistemas que se comportan racionalmente. Vamos a ver cada uno de esos. El primero, un sistema que se comporta como humanos. ¿Qué es lo que se espera de eso? Aquí la idea es desarrollar máquinas capaces de realizar funciones para las cuales se requiere un humano inteligente. Dentro de este enfoque podemos encontrar la famosa prueba de Turing, que es lo que estuvimos viendo también en el video. Entonces, Turing, para que se cumpla esto, tiene que pasar estos puntos que se citan a continuación. Para poder superar la prueba de Turing, la máquina debería ser capaz de... Es decir, que para hacer que una computadora sea totalmente inteligente, entonces se tienen que cumplir estos requisitos de procesamiento del lenguaje natural, que permite comunicar satisfactoriamente. El procesamiento del lenguaje natural es como nosotros hablamos como humanos, no como la programación actualmente de las computadoras que tienen If, Then, Else y unas cuantas sentencias. Lo que se busca es que las personas... que las computadoras puedan actualmente tomar el lenguaje natural y poderlo entender. Presentación del conocimiento para almacenar lo que se conoce o se siente. Automático para utilizar la información almacenada y para responder preguntas y extraer nuevas conclusiones. Luego tenemos el aprendizaje automático para detrás de las nuevas circunstancias y para detectar o extrapolar patrones. Dentro del razonamiento automático entra el Deep Learning y el Machine Learning, que son cosas que nos permiten a nosotros tomar información del medio ambiente, procesarlas y hacer que aprendan eso. Es como si fuera un niño que a ustedes le dan ciertos objetos y le colocan de cierta forma y él va aprendiendo a ubicarlo, ya sea por colores o por formas. Entonces le dan ciertas formas para que pueda autoaprender. El otro es el aprendizaje automático y es para detrás de nuevas circunstancias y para detectar o extrapolar patrones. En este caso tenemos el tema de la visión artificial que analiza patrones y de acuerdo a eso se ve por ejemplo si es un perro o un gato u otro animal o una persona. Entonces tenemos el aprendizaje automático donde se le entrena y él va a aprender. Tenemos el tema de la visión computacional que es para percibir los objetos y el tema de la robótica que es para manipular o mover los objetos. Entonces lo otro puede ser software y la robótica puede ser una parte de hardware que se manipula. Enfoques de la IA. Los sistemas que piensan como humanos. Aquí la idea es hacer que las máquinas piensen como humanos en el sentido más literal. Es decir que tengan capacidades cognitivas de toma de decisiones o resolución de problemas de aprendizaje. Dentro de este enfoque podemos encontrar el campo de interdisciplinares de la ciencia cognitiva en el cual convergen modelos comportacionales de la inteligencia artificial y técnicas experimentales de la psicología intentando elaborar teorías precisas y verificables para el funcionamiento de la mente humana. Es decir, entender cómo nosotros llegamos a pensar y cómo nosotros reaccionamos. Esos son sistemas que piensan como humanos. El otro que se busca son sistemas que piensan racionalmente. La idea aquí es descubrir los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. Es decir, encontrar leyes que rigen el pensamiento racional. Es decir, que pensar de forma racional. El otro es pensar pero esta es pensar de forma racional. Dentro de este enfoque podemos encontrar a la lógica que intenta expresar leyes que gobiernan la manera de operar la mente. Entonces, la lógica puede decir si hace frío y llueve entonces yo tengo que llevar el parálogo. Entonces, tiene un pensamiento lógico racional. Cuatro sistemas que se comportan racionalmente. Aquí la idea es diseñar agentes inteligentes dentro de este enfoque de agente racional es aquel que actúa con la intención de alcanzar el mejor resultado o en cuando hay incertidumbre el mejor resultado esperado. El problema es que no siempre se tiene el mejor resultado esperado. Entonces, un elemento importante tener en cuenta es que tarde o temprano uno se da cuenta de que obtener una racionalidad perfecta es casi imposible. Lo que lo hace en un entorno bastante complejo. La demanda computacional de esto implica que es demasiado grande por lo que debemos conformarnos con una racionalidad limitada. entonces cuando el campo de acción es muy grande entonces solo cierta parte de eso se puede considerar completamente racional. Dentro de los fundamentos de la inteligencia artificial existen varias disciplinas que vamos a analizar y que existen actualmente en la actualidad y tienen que ver con el tema con el tema de los algoritmos que se usan en inteligencia artificial. Entonces depende mucho de estos tipos de algoritmos lo que se utiliza. Una de las preguntas que hacía para la tarea que es inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil es cuando abarca solo un subconjunto de todo lo que se puede hacer un humano. Por ejemplo el ejemplo que muestra acá es el asistente Siri que básicamente si ustedes le preguntan donde queda un restaurante le va a responder o donde queda un comercio o le preguntan que temperatura tenemos en Asunción nos va a responder el asistente pero cuando vayan a conversar directamente con el asistente de los iPhone llegan van a tener la conclusión de que es muy limitado el conjunto de respuestas que tiene. Entonces la IADIL se define como una inteligencia artificial racional que se centra típicamente en un área estrecha es decir un área muy pequeña la inteligencia IADIL es limitada eso son los que tienen que saber que es una inteligencia artificial limitada no no tiene una autociencia de inteligencia genuina todas las inteligencias que actualmente tiene la inteligencia artificial están enmarcadas dentro de la IAD todos los software y hardware que existen actualmente están enmarcados dentro de esa inteligencia IAD débit por lo que tener una inteligencia humana completamente humana que es lo que es la inteligencia IAD fuerte es todavía lo que se pretende ir igualando entonces la inteligencia IAD fuerte es la inteligencia artificial que iguala o excede la inteligencia humana promedio básicamente eso hasta la actualidad es imposible entonces en el futuro quizás tengamos IAD fuerte pero en la actualidad tenemos IAD débil IAD débil es solamente un pequeño conjunto un dominio específico de lo que se puede relacionar por ejemplo ustedes construyen un robot o ven algún robot solamente puede hacer ciertas tareas y no puede hacer todas las tareas que hace un humano por lo que es una IAD débil el asistente Siri u otro asistente ya sea Cortana o de otro sistema también es IAD débil todos los sistemas de Deep Learning más Chip Learning son todos IAD débil entonces ya saben la diferencia entre IAD débil que es lo que tenemos actualmente y es un conjunto ilimitado de cosas que puede dar solución y ahí es fuerte es comportarse como humano y todavía no se llega a eso también para el tema de los algoritmos se utilizan las matemáticas y dentro de esas matemáticas ustedes saben que dentro de las matemáticas tenemos diferentes ramas una de las principales ramas es el álgebra lineal y el otro es el cálculo tenemos más dos que vamos a ver después para el tema de álgebra lineal donde se usa vectores matrices eso se utiliza en el tema de machine learning y deep learning que está marcado en color rojo ahí donde Max utiliza eso si ustedes quieren hacer algoritmos si ustedes mismos quieren construir sus propios algoritmos de machine learning y de learning tienen que conocer el álgebra lineal en realidad para hacer para ir muy a profundidad dentro de inteligencia artificial tienen que conocer varias ramas las matemáticas por eso a veces es difícil enseñar en un solo semestre o en dos el tema de inteligencia artificial porque primero tenemos que empezar con la parte matemática y tenemos que ver un montón de cosas para hacer lo que si se puede hacer es utilizar frameworks ya creados por gente que manejan eso como el caso de google que ellos tienen el framework tensorflow y se puede usar esos esos algoritmos ya pre-creados y nosotros utilizar esos algoritmos y hacer aplicaciones con eso pero llegar hasta la profundidad de hacer con álgebra lineal y cálculo necesitamos tener cierto nivel de matemáticas para poder utilizar así que tenemos que ir viendo primero esas matemáticas antes de poder hacer con el tema de cálculo se utiliza derivadas integrales derivadas parciales y algunas funciones de valores vectoriales y gradientes para el tema de matchup learning se usa el tema de gradientes y derivadas también existe una rama de la matemática que es la optimización matemática y está muy importante por ejemplo el algoritmo de el camino más corto por ejemplo cuando ustedes ponen en googlemap.a y .b el algoritmo les les calcula el camino más corto y esa es una optimización hay una rama especial de la matemática que se encarga de las optimizaciones vamos a ver lo que es un matchup learning una de las preguntas que estaba en un video que vamos a ver vamos a ver que el conjunto mayor sería inteligencia artificial vamos a ver un diagrama de Ben entonces el diagrama dentro del diagrama de Ben vamos a tener que el conjunto mayor va a ser inteligencia artificial dentro de la inteligencia artificial se encuentra el machine learning es decir que es un conjunto de inteligencia artificial pero dentro del conjunto de machine learning se encuentra el deep learning es decir que es un subconjunto de machine learning y Machine Learning es un subconjunto de inteligencia artificial. Bueno, para entender eso, les muestro esto. Existe el concepto de redes neuronales que vamos a ver en alguna de las clases, y básicamente lo que hace es parecerse a una neurona. Una sola neurona se llama perceptrona, ese es el nombre que se da de una sola neurona. Y una sola neurona son cualquiera de estos círculos que tienen acá, una sola neurona. Un conjunto de neuronas forman lo que es una red de Machine Learning, y lo que hace el Machine Learning es relacionar un conjunto de datos de entrada, que se llama input, con un conjunto de datos de salida. Entonces relacionamos las entradas contra las salidas, y lo que hace el algoritmo de Machine Learning, como su nombre lo da, es poder aprender. En el caso de que nosotros queramos reconocer gatos, lo que nosotros tenemos que alimentarle al sistema, entonces, es un montón de fotos e imágenes de gatos, y etiquetar eso. Tenemos que decirle que todas las fotos que le pasamos son de gatos. Input, cat. Entonces le pasamos acá, a cada foto le etiquetamos que es un gato. Y cuando queramos identificar otros que no sean gatos, entonces elegimos cualquier animal o una persona, y le decimos no gato. Entonces elegimos una foto que sean de gato, y le ponemos gato, 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 gato. Y el otro, un conjunto de elementos que digan que no es un gato. Entonces, entrenamos eso acá en nuestra red neuronal, y él va a detectar después de haber aprendido, el algoritmo aprende, y va a detectar si es un gato o no es un gato. Eso hace las redes neuronales a través del Machine Learning. Eso es Machine Learning. Entonces, es la capacidad que tiene un sistema de poder aprender a partir de los datos de entrada y salida, y proporcionar a la salida información que es coherente. Entonces, si programo bien, yo mis entradas y aprende bien, entonces va a poder realizar buenas salidas. Entonces, de eso depende. Y el Deep Learning, es lo mismo que el Machine Learning, pero es algo mucho más complejo. Se dan cuenta acá, este tiene solo tres capas. Tiene una capa de entrada, una capa de salida, y una capa de intermedia, que se llama capa oculta. Pero, en el Deep Learning, ustedes pueden colocarle más de una capa oculta. Acá pueden tener una capa oculta, acá otra capa oculta, después otra capa oculta. Entonces, la red neuronal, se hace mucho más compleja, se hace mucho más grande, esa red. A esa red, de millones de capas ocultas, o de miles de capas ocultas, se le llama Deep Learning, que es aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, la característica del aprendizaje profundo, es que, también aprende igual que el Machine Learning, pero, los algoritmos, yo acá, los predefine el programador. Y en el Deep Learning, él automáticamente, arma su propio algoritmo. El mismo automáticamente, arma su propio algoritmo, aprendiendo a través de estas capas ocultas, millones de capas ocultas, y el mismo va armando esa relación entre la entrada y la salida. Bueno, un caso particular, para que se pueda entender el Machine Learning, es que, el, el programador que hace el Machine Learning, sabe cómo hizo su código. Pero, el programador que utilizó el Deep Learning, no sabe cómo es que se desarrolló el Deep Learning. Al azar, se desarrolló el código. Pasó una vez que Apple, fue contratada para, por una empresa, una empresa financiera, y básicamente, lo que tenía que hacer su algoritmo, es detectar si una persona, está alta para darle crédito. Y pasó que, ellos contrataron, a una empresa que le haga, y utilizó el Deep Learning para hacer eso. Y pasó que clientes muy buenos, clientes muy buenos, de las empresas que, que estaban, que contrató el servicio, se les negó el crédito. Entonces, se les llamó a los programadores, de Apple, y dijeron, que ellos no sabían, que estaba haciendo el algoritmo, porque ellos, utilizaban un algoritmo, de Deep Learning, y el algoritmo, de Deep Learning, ya no les permitía saber, qué es lo que hace el algoritmo. Esa es la diferencia. Y entonces, ven acá, el dibujo de un programador, el programador acá, tiene el control, sobre lo que hace, el algoritmo todavía, y acá en el Deep Learning, ya no tiene el control. Las capas ocultas, son las que, van haciendo que, se vaya autoaprendiendo, solo, y pueda reaccionar. Eso es, el concepto de eso. Bueno, entonces, para la clase 1, las tareas, explica la diferencia, entre Machine Learning, y Deep Learning, que es lo que les estuve explicando, la definición, de Inteligencia Artificial, también ya tienen ahí, cuando, se refiere, a una inteligencia, y a fuerte, y a debil, que también ya tienen, y citar, algunas aplicaciones, de Inteligencia Artificial, que pueden buscar en internet, o las voy a mostrar, en este video, antes, que es la diferencia, entre Inteligencia Artificial, y luego, algunas aplicaciones, y luego ya terminamos la clase. Primero vamos a ver, el video de diferencia, entre Inteligencia Artificial, Machine Learning, y Deep Learning. Hola a todos, y bienvenidos, a un nuevo video, en el canal, hoy les voy a hablar, sobre Inteligencia Artificial, Machine Learning, y Deep Learning. Inteligencia Artificial, y Machine Learning, o aprendizaje automático, a menudo se usa, indistintamente, sin conocer, exactamente, a qué se refiere, pero ahora, se ha agregado, un nuevo término, que cada vez, escuchamos más y más, y es Deep Learning, o aprendizaje profundo, estas son palabras de moda, que casi todos los días, escuchamos, pero, ¿cuál es el significado real, de cada uno de ellos? ¿Cuál es la tecnología, detrás de esto? ¿Cómo se hacen, estas funciones inteligentes? De esto precisamente, te voy a hablar hoy. El propósito, de estos tres conceptos, es el de imitar, al ser humano, o en todo caso, hacer actividades, que nosotros, normalmente hacemos, por ello, lo primero que les voy a indicar, es alguna de las características, que nosotros tenemos, para así continuar, con este video, primeramente, nosotros nos comunicamos, con facilidad, con otras personas, esta comunicación, puede ser tanto verbal, como de manera escrita, también tomamos decisiones, tomando en cuenta, las experiencias, que hemos vivido, así como con la información, que hemos recolectado, a lo largo de los años, y obviamente, cada día, aprendemos nuevas cosas, gracias a los errores cometidos, y las experiencias vividas, y por último, recordamos gran parte, de lo que hemos vivido, en nuestras vidas, cada uno de estos, son las características fundamentales, que se desea replicar, con la inteligencia artificial, por esa razón, debemos comenzar, a entender, que la manera más fácil, de pensar en su relación, es visualizándola, como círculos, la inteligencia artificial, la idea que vino primero, la más grande, y a su vez, la más compleja, ya que abarca, mucho más área, que en conjunto, forma este concepto, seguidamente, tenemos machine learning, o como en ocasiones, se le conoce, como aprendizaje automático, la que floreció más tarde, y con la que se ha podido acercar, más, a tener resultados, más satisfactorios, que en otras tecnologías, y finalmente, llegamos a tip learning, o aprendizaje profundo, la que está impulsando, la explosión, en esta área, hoy en día, y la que está, atrayendo, más y más personas, a estudiarla, y a su vez, desarrollarla, ahora definamos, cada una de ellas, para entenderlas mejor, y ver exactamente, sus referencias, y a su vez, sus relaciones, comencemos con la inteligencia artificial, en el sentido más amplio, describe las diferentes formas, en que una máquina, interactúa, con el mundo que los rodea, este es el término, más usado, para intentar hacer, que las computadoras, piensen, de la manera, en que los humanos piensan, ser capaces, de simular, los tipos de cosas, que los humanos hacen, y en última instancia, resolver los problemas, de una manera mejor, y más rápida, que nosotros, la inteligencia artificial, en sí, es un término, bastante genérico, para resolver tareas, que son fáciles para los humanos, pero difíciles para las computadoras, incluyendo todo tipo de tareas, como hacer trabajos creativos, planificar, moverse, hablar, reconocer objetos, y sonidos, realizar transacciones sociales, o comerciales, entre otros, este es el área más próxima, a los humanos, con ella, se puede interactuar con nosotros, utilizando nuestro mismo lenguaje, sin necesidad de utilizar palabras claves, ni nada parecido, esta es la que ha tomado más años, pero ya se está empezando a lograr, de manera exitosa, un ejemplo de esto, lo podemos ver con los teléfonos iPhone, con el asistente Siri, una persona puede solicitarle, información sobre el clima, de un lugar específico, y ella, en pocos segundos, responderá con la respuesta correcta, pero, ¿cómo hace esto? a pesar que parece simple, no lo es, acá la solución le llega al asistente, utilizando el lenguaje natural, y debe procesarlo, recuerda que es una máquina, que solamente entiende, ceros y unos, por lo que debe transformar, la onda de sonido, en algo que ella entienda, en este caso, ceros y unos, una vez realizado esto, debe buscar la información, lo puede hacer, utilizando las aplicaciones, instaladas en el celular, o directamente en la web, en este caso, como lo que estamos solicitando, es el clima en una ciudad, busca la información, directamente, en la aplicación correspondiente, para dar las respuestas, acá vuelve el proceso, de que una máquina, se haga entender, por un humano, en lenguaje natural, por lo que esos ceros y unos, se vuelven a transformar, ahora, en una onda de sonido, para dar respuesta, al usuario, todo este proceso, se hace en segundo, pero todo eso se logra, gracias a las tecnologías, tan avanzadas, que tenemos hoy en día, este es solo un pequeño ejemplo, de inteligencia artificial, inclusive, exactamente así, es como funciona Alexa, el asistente virtual de Amazon, pasemos ahora a hablar, sobre Machine Learning, a este concepto se llegó, después que por muchos años, los investigadores, probaron muchos enfoques, para crear la inteligencia artificial, por lo que llegaron a la conclusión, de que en vez de programar, computadoras, para que sean inteligentes, mediante rutinas de software, codificadas manualmente, para realizar una tarea en particular, se les diera a las máquinas, acceso a una gran cantidad de datos, de muestras, y los codificara, para encontrar patrones, o aprender por sí mismo, cómo actuar la tarea, por lo tanto, Machine Learning, es un subconjunto, de la inteligencia artificial, y el enfoque principal, es el de aprender, en lugar de solo programar computadores, aquí una máquina, utiliza algoritmos complejos, para analizar una cantidad masiva, de datos, reconocer patrones, entre los datos, y hacer una predicción, sin requerir que una persona, programe instrucciones específicas, en el software de la máquina, veamos un ejemplo, tenemos este animal, y queremos conocer, cuál es el sonido que hace, por lo que introducimos, una foto del animal, a nuestro algoritmo, y según la experiencia de este, lo aprendido, con la data entregada, podrás reconocer al animal, y determinar exactamente, cuál es el sonido que hace, como podemos observar, acá el algoritmo, da una predicción, de acuerdo al aprendido, lo cual es el propósito fundamental, con esta tecnología, Machine Learning, se basa en enfoques algorítmicos, que a lo largo de los años, incluyeron, el aprendizaje de árboles de decisión, la programación de la lógica regresiva, el agrupamiento, el aprendizaje de refuerzo, entre otros, pero solo los desarrollos, en el área de las redes neurorales, que están diseñados, para funcionar, clasificando la información, de la misma manera, que lo hace un cerebro humano, permitieron un gran avance, y precisamente, a este, es lo que se conoce, como Deep Learning, o aprendizaje profundo, Deep Learning, lleva a la inteligencia, de la computadora, aún más lejos, estas redes, imitan la conectividad, del cerebro humano, clasifican conjuntos de datos, y encuentran correlaciones, entre ellos, con su nuevo conocimiento, adquirido, sin intervención humana, la máquina, puede aplicar, sus conocimientos, a otros conjuntos de datos, cuantos más datos, tenga la máquina, a su disposición, más precisas, serán sus predicciones, esta es la tecnología, que ha tenido más auge, en los últimos años, por todo lo que ha podido conseguir, utiliza los principios, de los algoritmos básicos, de Machine Learning, en conjunto, intentando modelar, abstracciones, de alto nivel, en datos, usando arquitecturas compuestas, esta definición, puede ser compleja, pero es que con este aprendizaje, se puede hacer, prácticamente cualquier cosa, la desventaja, es que requiere, un número superior de datos, comparado con los otros algoritmos, pero el mayor inconveniente, que tiene, es que se requiere, tecnología, de punta, para poder procesar, los algoritmos, razón por la cual, no ha sido hasta ahora, que se ha venido desarrollando, este aprendizaje, un ejemplo, de lo que puede hacer, este algoritmo, es tomar una foto, en blanco y negro, y colocarle color, determinando cada uno, de los elementos, que contiene, para así determinar, que color se beneficia, y cuál no, si ya tienes claro, estos tres conceptos, ahora podemos ver, un ejemplo, en donde abarque, cada uno de ellos, y puedas entenderlos mejor, digamos, que eres un amante, de la lectura, por lo que realizas, una consulta, en Amazon Kindle, para que te recomiende, un libro escrito, en los años 80, sobre aventuras, pero como sabemos, en los años 80, no era común, encontrar libros digitalizados, por lo que explicaremos, este proceso, desde sus inicios, comenzamos, con todos los libros, sin importar, género y año, que se encuentran en papel, lo primero que debemos hacer, es digitalizarlos, convertir, cada una de las hojas, en digital, este proceso, se puede llevar a cabo, tomando una foto, para después procesar, esta foto, y convertirla en palabras, para finalmente, sea un texto completo, finalizado todo este proceso, ya tenemos nuestros libros, en digital, pero en este punto, no sabemos, el género del libro, ni el año, porque en ningún momento, lo hemos definido, por lo tanto, ahora procedemos, a verificar, los textos digitalizados, que de acuerdo, a los escritos, se pueda definir, el género del texto, realizado todo este proceso, ya el algoritmo, o robot de Amazon Kindle, puedes recomendarte, un libro de los 80, sobre aventura, en todo este proceso, se utilizaron, algoritmos de Machine Learning, y Deep Learning, ¿serías capaz, de identificar, en donde fueron utilizados? Pues, el algoritmo de Deep Learning, fue utilizado, cuando procedimos, a digitalizar los libros, acá tomamos, las imágenes, de los libros, y las analizábamos, para identificar, las letras, y palabras, y poder crear los textos, todo este proceso, se refiere a Deep Learning, ahora, el algoritmo de Machine Learning, lo utilizamos, cuando escaneamos, cada uno de los textos, para verificar, el género, a que correspondía, acá utilizamos, la tecnología, de minado de texto, para cumplir con este proceso, y finalmente, Inteligencia Artificial, es el proceso completo, es la unión, de cada uno, de los elementos, acá descritos, para cumplir, con el propósito final, que era un libro, sobre aventuras, de los años 80, como podemos observar, dentro de la Inteligencia Artificial, podemos conjugar algoritmos, de Machine Learning, y Deep Learning, y que en conjunto, pueden cumplir con un propósito, ahora veamos el ejemplo, más común, que vemos cuando pensamos, sobre Inteligencia Artificial, que es la de un robot, el robot, siempre ha sido, el icono de la Inteligencia Artificial, pero precisamente, con este ejemplo, quiero demostrarte, que dentro de este término, se conjugan más ramas, para llevar a cabo, un propósito final, entonces, para que un robot, funcione perfectamente, necesitamos Deep Learning, que sería el cerebro, de nuestro robot, como ya lo hemos dicho, esto funciona, como las redes neuronales, de nuestro cerebro, también debe funcionar, la visualización computacional, que sería una rama, dentro de Machine Learning, y Deep Learning, y será la encargada, de verificar, todo lo que vea, nuestro robot, seguidamente, debemos implementar, el procesamiento, del lenguaje natural, para que pueda hablar, de manera normal, con los humanos, y obviamente, necesitamos, los algoritmos, de Machine Learning, para que cada una, de estas tecnologías, trabajen de manera adecuada, ahora te pregunto a ti, ¿Tú crees que con esto, nuestro robot, va a funcionar correctamente? Pues no, con todo esto, nuestro robot, aún no va a poder caminar, y actuar por completo, como un humano, porque para ello, necesitamos, del área de robótica, así como también, necesitamos de ramas, como la física, mecánica, e inclusive, de diseño industrial, cada una de estas ramas, e inclusive, muchas otras, son las que completarán, que nuestro robot, funcione correctamente, y sea casi igual que un humano, por esta razón, en mi opinión, la inteligencia artificial, no puede enfocarse solamente, en Machine Learning, y Deep Learning, al final, es un conjunto de disciplinas, que trabajan entre sí, con el propósito, de cumplir un objetivo específico, obviamente, Machine Learning, y Deep Learning, son fundamentales, dentro de la inteligencia artificial, pero se deben complementar, con otras disciplinas, si entiendes esto, ahora piensa, en los automóviles autónomos, los que van sin conductor, acá se utilizan muchos algoritmos, de Machine Learning, y Deep Learning, pero también cuenta, con bastante mecánica, robótica, e inclusive física, y matemática, y cada una de estas disciplinas, se complementan entre sí, en resumen, la inteligencia artificial, implementan todas las técnicas, posibles, que permite, a las computadoras, imitar a los humanos, Machine Learning, o aprendizaje automático, es un subconjunto, de inteligencia artificial, que utiliza métodos estadísticos, para permitir, que las máquinas, mejoren las experiencias, y finalmente, Deep Learning, o aprendizaje profundo, es un subconjunto, de Machine Learning, que hace que sea factible, el cálculo, de la red neuronal, Multicap, y por último, vamos a ver algunas aplicaciones, pueden, para dar la respuesta, pueden buscar en internet, o utilizar este video, no hay problema, en este video, te presento 10 aplicaciones, de la inteligencia artificial, realmente increíbles, que, quizás no conocías, así que, entérate, Número 1, AIMIN, Technology, consiste en un cerebro artificial, sin conciencia, le permite a la máquina, ir aprendiendo, a medida que se interactúa, con ella, es capaz de procesar, el lenguaje, e interpretar, lo que una persona, quiere decir, te imaginas, podría ser, un asistente de ventas, un sustituto, en algún centro, de atención telefónica, o algún programa, para el servicio interno, de cualquier compañía, su enfoque, está pensado, en cómo pensamos, los seres humanos, incluso podría, comprender a los clientes, y a su vez, atenderlos, AIMIN, comprende la situación emocional, de las personas, y no sólo el sentido, de las frases, Número 2, El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, crea un sistema, que le permite, controlar su hogar, Jarvis, un mayordomo virtual, Jarvis puede distinguir, a los miembros, de la familia de Zuckerberg, aprende sus diferencias, y patrones, aspecto que hace particulares, su creador, puede hablarle, a través de su computadora, y su teléfono, para tener el control, de sus luces, temperatura, reproductor de música, y las cámaras de seguridad, de su casa, el sistema incluye, varios paradigmas, de inteligencia artificial, tales como el procesado, y comprensión, del lenguaje natural, el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz, y, lo más importante, la capacidad, de aprender con la experiencia, Número 3, en su afán, de crear un intelecto artificial, equiparable al skinet, de la saga Terminator, una compañía rusa, ha finalizado las pruebas, del sistema de programación, Unicum, diseñado para el control, grupal de robots, actualmente, se está estudiando, la introducción, de dicha tecnología, de los equipos robóticos, civiles y militares, incluidos los aviones, no tripulados, gracias a este software, los equipos, pueden realizar tareas, civiles y militares, individualmente, o como parte de un grupo, y sin participación humana, Número 4, a solicitud de DARPA, Boston Dynamics, crea Big Doc, el cual es un robot, perro de la familia LS3, el Leger Squad Support System, diseñado para carga, transporte y otras actividades inocuas, de militares estadounidenses, las primeras versiones de Big Doc, datan de 2008, y tuvieron una gran evolución, en los dos años siguientes, gracias a la inyección, de 32 millones de dólares, por parte de DARPA, actualmente Big Doc, se encuentra desplazado por, Sport, los cuales son versiones, menos poderosas, pero más hábiles, para subir y bajar, por lugares complicados, además de ser más rápidos, y fáciles de transportar, el Sport es capaz, de responder a comandos de voz, Número 5, El Northrop, Grumman, X-47B, es un vehículo aéreo, de combate no tripulado, su primer vuelo, se realizó en 2011, este proyecto, pretende crear y operar, un vehículo aéreo, no tripulado, basado en portaaviones, el proyecto, fue financiado, inicialmente, bajo un contrato, de 635.8 millones de dólares, concedido por la Armada, en el 2007, sin embargo, en enero de 2012, el costo total, del programa de X-47B, había crecido, hasta un total estimado, de 813 millones, sin duda, X-47B, uno de los drones, más avanzados, a la fecha, se estima, que es el paso previo, a los aviones de guerra, autónomos, Número 6, Se trata de un robot, humanoide, que tiene como misión, adentrarse al fondo del mar, fue desarrollado, por un grupo de especialistas, de la Universidad de Stanford, ubicada en California, sus manos y brazos, están totalmente articulados, lo que le permite, realizar movimientos, como un verdadero humano, está equipado, con un software, de inteligencia artificial, que le permite, identificar objetos, en el fondo del mar, además, es controlado, desde la superficie, por un operador, quien puede ver, lo que el robot, tiene enfrente, gracias a un sistema, de visión binocular, y puede sentir, lo que Ocean One, tiene en sus manos, por medio de un sistema, de sensores de presión, increíble, no? Número 7, Programa informático, que consiste, en crear voces, muy parecidas, a las de los humanos, este desarrollo, permite que haya asistentes, en los móviles, mucho más personales, tanto que parecerá, que se está escuchando, un humano real, Webnet, aprende a generar, simulaciones de voces, emulando la frecuencia, de los sonidos, la fluidez de los fonemas, y el ritmo de conversación, de las personas, en una onda de audio, desmenuza a detalle, todos los matices, de una voz real, este modelo, aprovecho las capacidades, de la inteligencia artificial, basada en redes neuronales, desarrolladas en Google y Deppmin, Número 8, Cuantas veces, hemos deseado copiar, la receta de un plato, que nos ha gustado, pero en un restaurante, no tenemos asegurado, que quieran desvelarnos, sus secretos mejor guardados, los aficionados, a la cocina, pueden contar ahora, con la ayuda de Pic2Recipe, desarrollado en el Instituto Tecnológico, de Massachusetts, que es capaz de deducir, los ingredientes y la receta, a partir de una foto, de la comida, después de entrenar al sistema, con un millón de ejemplos, el resultado, es que Pic2Recipe, acierta con la receta, en el 65% de los casos, naturalmente, los ingredientes, que no están a la vista, se le escapan, pero para esto, el algoritmo, puede utilizar, algo de ayuda humana, Número 9, Elegir, que ver en Netflix, depende mucho, de su sistema de recomendaciones, como utiliza inteligencia artificial, Netflix, basa sus recomendaciones, analizando, qué tipo de series, o películas, prefiere el usuario, hacerlo a cierta hora, del día, también da a Netflix, información, sobre los hábitos, de consumo del usuario, por ejemplo, si entre semana, utiliza Netflix, entre las 7 y las 9 de la noche, es posible, que el usuario, sea un adulto, utilizando su tiempo libre, en cambio, si utiliza Netflix, entre semana, por la mañana, es probable, que se trate de un niño, aun cuando no, se esté utilizando, un perfil dirigido a ellos, Número 10, IBM, Watson, es utilizado, en 55 hospitales, y organizaciones sanitarias, de todo el mundo, uno de sus objetivos, principales es, asesorar a los profesionales, de la medicina, en el, diagnóstico, y tratamiento del cáncer, hoy, Grupo Ángeles Servicios, de Salud de México, y Hospital, Mayer de Dens de Brasil, ya están adoptando, Watson, For, Oncology, solución cognitiva, que apoya la lucha contra, el cáncer de mama, pulmón, colon y recto, y tú, con cual, eso es lo que les recomiendo, bueno, y hasta aquí la clase,